Fresnillo Zacatecas vio nacer a un gran pintor y escultor, Francisco Goitia, oriundo de la comunidad de Patillos, perteneciente a la hacienda de Bañón. Así luce el jardín que lleva su nombre, de uno de los fundadores del arte contemporáneo. Esto es lo que nos dice el delegado de la comunidad de Patillos. Cuna del artista. Bueno, no tenemos, digamos, alguna fecha donde lo veneremos, lo memoremos, pero respecto a que tener alguna, algún teatro, alguna estampa donde tener su imagen, hemos hecho muchas veces peticiones igualmente para que se haga alguna plaza y para tener allí su estatua, que es algo que es muy, muy, muy memorable aquí en esta comunidad, porque aquí es una de las comunidades fue donde él, pues se dice que se nació, nació él aquí, verdad, nació y pues no hemos tenido tampoco ese, ese apoyo. Daniel Guzmán, director del Instituto de Cultura de Fresnillo, aseguró que no hay ninguna petición de los habitantes de la comunidad de Patillos para hacerle un homenaje a Francisco Goitia. En el caso de Goitia, fuimos a la tierra de este gran artista de talla internacional y bueno, el delegado nos decía que hizo gestiones para arreglarse perdido un jardincito ahí con su estatua. ¿Qué han pensado? ¿A ti se te hicieron llegar a esto o qué pasó? No, ninguno, no. Ajá. No, por la parte de Goitia, hace mucho tiempo se hizo, bueno, nos hicieron la invitación a participar con lo que viene siendo el Centro Cultural de Francisco Goitia, que yo acabo de ver apenas por el Face o por Internet, que fue la reinauguración. Yo asistí a uno de los eventos que organizaron y que se suspendió porque se corrió para otra fecha y a partir de ahí yo no he recibido ninguna notificación, ninguna invitación, ninguna convocatoria. ¿Y el rescate del lugar donde Goitia nació o su jardincito allá en Patillos, nunca vieron esa posibilidad? No, tampoco, yo no tengo absolutamente ninguna invitación, ni convocatoria, ninguna. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.